El jefe encargado de la seccional de tránsito y transporte de la policía dio a conocer las recomendaciones para los motociclistas después del partido de fútbol. Con motivo del partido de Colombia en horas de la tarde se tiene previsto instalar unos controles en puntos neurálgicos de la ciudad de Florencia con el fin de evitar desmanes por parte de algunos motociclistas que exageran al momento de celebrar por estos eventos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Evitar sobre todo participar de estas caravanas porque hemos logrado establecer que esto incrementa la accidentalidad, incrementa los lesionados por accidente de tránsito. Entonces la recomendación es no participar de ellas y si vamos a celebrar, pues celebrar con mesura, utilizando los elementos de protección como el casco reglamentario, además de portar los documentos en regla de cada uno de nuestros vehículos. Es de recordar a los seguidores de Caquetá Noticias que habrán puestos de control por parte de la policía de tránsito en toda la ciudad de Florencia. Empresa de Servicios de Florencia Cerva Yo cuento Tú cuentas Por favor, por favor, soy Cuento del Agua Participa en la vigésima primera versión del concurso municipal, El Cuento del Agua. Lo puedes hacer con un dibujo, fotografía, cuento, mural, pintura o friso. Cierre de inscripciones el 31 de julio en la sede centro de Cerva. Así, incentivamos el cuidado y la conservación del agua. Participa. Agua. Valiosa para la vida.